Bienvenida, señora Calviño, de nuestro grupo parlamentario. Yo creo que el inicio de la reflexión de los portavoces que me han precedido, en el uso de la palabra, estaba marcada por la misma línea. Es decir, que la reflexión acerca del marco financiero plurinacional la debemos hacer en un contexto concreto. Y este contexto concreto es de profunda desafección de los ciudadanías con respecto al proyecto europeo, que se manifiesta de formas diferentes en aquellos lugares donde se ha procedido a celebrar un referéndum, se ha traducido en la salida del Reino Unido del proyecto europeo y en otros lugares se traduce en la aparición de grupos políticos, de corte nacionalista y en contra de un proyecto europeísta de otra naturaleza. Esa desafección yo creo que debería hacernos reflexionar a todos de qué tipo de Unión Europea estamos construyendo, porque creo que estamos construyendo un monstruo político sin parangón, un experimento excesivamente arriesgado y que pone en tela de juicio, pone en peligro la vida de millones de personas. Crear un área monetaria única con Estados con unas estructuras económicas con profundas diferencias estructurales, sin economías asimétricas en sus ciclos, que además no cuenta con ningún mecanismo potente y suficientemente intenso de carácter redistributivo, de carácter reequilibrador, de carácter corrector, de esos desequilibrios de partida y de convergencia hacia un espacio de bienestar común, pues es un experimento peligroso. Solo hay que ver el monto del presupuesto de la Unión Europea, los distintos datos que usted dé o para los distintos periodos que muestra en el informe que nos remitían, para ver que apenas llega al 1% de la renta nacional bruta. Y usted sabe perfectamente mejor que yo que en el proyecto europeo el problema de fondo es que las instituciones que dieron en su momento viabilidad a los Estados modernos no están siendo replicadas en los mismos términos. Usted sabe perfectamente que el tránsito de los Estados feudales a los Estados modernos no se produce en el momento en el que el soberano deja de tener la discrecionalidad sobre los ingresos y los gastos y se transmite al Parlamento. Ese es el fundamento del Estado moderno y, sin embargo, estamos en una construcción de un proyecto europeo que ha olvidado ese fundamento, que ha olvidado la historia y que ha puesto los bueyes delante del carro. Y eso hace que, al obviar los mecanismos de redistribución, al obviar los mecanismos de reequilibrio, al obviar los mecanismos de convergencia que se centran en cualquier economía del mundo desarrollada en el presupuesto, estamos desarrollando un proyecto mercantil y no un proyecto político, social y económico viable. Por ceñirme a los cinco escenarios que planteaba, el sexto ya nos hará llegar cuál es el contenido concreto. Si nos tuviera que preguntar por la posición de nuestro grupo parlamentario, nos inclinaríamos por el quinto, a hacer mucho más en común. Pero ese más no tiene una dimensión exclusivamente cuantitativa, sino que tiene una dimensión esencialmente cualitativa. Es más importante cómo se manifiesta y en qué se concreta ese más. Porque ese más va a determinar si lo que queremos es construir una Europa de los ciudadanos o una Europa de los consumidores. Si queremos construir una Europa de los pueblos o una Europa de los mercaderes, por utilizar terminología al alcance de todos. Ese más debe estar marcado, esencialmente, por un incremento de los ingresos. Por la vía de los ingresos hay que incrementar y potenciar la capacidad fiscal de las instituciones supranacionales con un modelo que sea esencialmente progresivo y que, por lo tanto, dé lugar a un mejor reparto del peso del esfuerzo presupuestario entre los distintos países. Hay que hacer que ese esfuerzo esté en función de la renta per cápita y del peso económico de los distintos países y se eliminen los descuentos de los que vienen gozando muchos países de forma injustificada durante mucho tiempo. Hay que apostar por una Europa que no deje a nadie atrás. Si ese es nuestro proyecto también para este Estado, entenderá perfectamente que lo defendamos a nivel europeo con mayor intensidad. Y eso significa que el presupuesto tiene que tener capacidad de inversión y tiene que tener capacidad de redistribución social y regional. Cosa que en estos momentos yo creo que podríamos compartir que sus capacidades redistributivas son excesivamente pequeñas. Hay que invertir hacia ese futuro. Voy terminando, presidenta. Hay que buscar un plan de inversión de naturaleza socioecológica que permita reequilibrar socialmente a nuestros pueblos y al mismo tiempo transitar hacia un modelo mucho más respetuoso con el medioambiente. Hay que reforzar las políticas de cohesión social y hay que repensar el modelo de la paz y el modelo agroganadero para que sea un modelo que realmente vertebre territorialmente y socialmente y de forma ecológica a los territorios para que apueste por la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y por la economía de proximidad. Muchas gracias y bienvenida a la Comisión de Nueva.